Muy buenos días, tardes y noches amigos y amigas, soy vuestro amigo Elfretes y aquí estoy con la demo de Resident Evil 7. Comentaros que este juego es un juego bastante polémica, tiene bastante polémica este juego, ya que es un juego de primera persona, nada que ver con sus antecesores. Yo en el pasado he jugado a mucho Resident Evil, primera persona siendo shooters, y la verdad han sido unos verdaderos fiascos, unas porquerías, no valieron para nada. Comentaros que este año se están luciendo bastante nuestros queridísimos amigos de Capcom, ya la han cagado con lo que es el Street Fighter V y ahora la están cagando también con este con este Resident Evil, que no es Resident Evil. Yo no lo considero un Resident Evil este juego, sino otra cosa, otra cosa que le han puesto ese nombre. Según lo que tengo leído ya hace un montón de tiempo, rumores que se escucharon hace 3, 4 años sobre Resident Evil, el 7, realmente lo que venía siendo el 7 sería el Corporación Umbrella. La verdad este no es un juego, bueno es un juego que no es de mi estilo, no me gusta este estilo de juegos, así que yo la crítica que voy a dar es una opinión, mi opinión. A lo mejor no todos decidimos con la misma, pero otros sí. Yo no lo considero un Resident Evil, yo esto es para mí un fiasco, una cagada que ha hecho, pero bueno. Estamos aquí probándola. Yo no aconsejo de momento, en el momento que salga esto a la venta, comprárselo. Yo dejaría que se lo comprara otros jugadores que lo prueben. De todas maneras van a salir un huevo de gameplays cuando salga a la venta. Lo que quiere hacer Capcom es meter dentro de esta saga otro tipo de jugadores. Quieren otro tipo de fans. Los fans se lo van a pillar porque hay gente que colecciona lo que es la saga de Resident Evil. Entre ellos yo me incluyo, pero hay gente que es bastante inteligente, que cuando es una mierda no gasta ni un solo céntimo. Y esto de momento a mí ni me engancha, ni me engancha, ni me gusta, ni tiene que ver nada con un Resident Evil. Más bien una, no sé, un remake de La Matanza de Texas, o Evil Dead, o Saw, o alguna chorrada de estas. La verdad este juego no me, no mola, no me mola. No me mola, no me mola. Estoy aquí probándolo, porque yo siempre pruebo. Las demos de los juegos, y doy mi opinión. ¿Qué cojones pasa? ¿Que no puedo pasar más o qué? ¿Qué coño me retiene? Mira, no tengo nada de delante ya y me retiene ¿Pero cómo cojones no puedo pasar yo por aquí, tío? Si no hay nada Bueno, chicos, aquí tenéis un puto bug Aquí un puñetero bug Que no doy pasado, no doy pasado, tío Pero me cago en la puta Vamos a ver, ya empezamos con fallos Estoy, mira, delante Mira Aquí no podía pasar Pues ahora puedo pasar, no me jodas, macho ¿Dónde está? ¡No creyente! Esa es la última vez que trabajo con ese hombre Quiero decir, producciones, ellos vienen y vienen Pero un buen cameraman como tú, Clancy La verdad, este juego, por lo que he leído y por la red Y he visto que se va a sacar una versión para la Playstation VR No sé yo, no sé yo si tendrá éxito esto Pero Como os he dicho antes Capcom Hay que levantarle el sombrero Ya que se están luciendo este año Y como sigan así las cosas Van a ir a la banca rota Porque ya los juegos Necesitan un número de ventes para Para amortizar los gastos Que no van a tener Que no van a tener Ya meionau Ok, nuevo real Logo Nos encontramos André Y vamos Bien amarlo Porque pero no la jerga Quiero decir, confía este programa 하게 ¿Qué pasa? Bueno, esto no lo ha hecho Un zombie, ya os lo digo Vale, Yu, que soy yo Aquí nos metemos Por aquí Dejamos una llave Y... Supongo que es la llave De la entrada, si no me equivoco Vamos allá Hostia, tío Que acaba de pasar por aquí Bienvenido a la familia, son Still Still We got to get the hell out of here Bueno, pues Supongo que la demo acaba aquí Bueno, mi protuación Y las sensaciones Que tengo yo hacia este juego No son muy buenas Yo de puntuación Le doy un ceropio Yo me esperaría Antes de comprarlo Que lo prueben otra gente Las personas inteligentes siempre esperamos Y bueno Desgraciadamente No os puedo traer lo que es un gameplay Como Dios manda Que os entusiasma Que me entusiasma a mi No llevo Ni buen sabor de boca Y nada chicas Chicos Pues Nos vemos en otro Gameplay de otra demo Espero que la próxima Sea una demo Que me llena Que me entra por los ojos Que pueda decir Hostia Lo quiero Pero este Este juego No No es el caso Para mi no es un Resident Evil Ni de coña Ni en pintura Así que Me despido de vosotros Y vosotras Y chao chao Besitos besitos Ya nos veremos en otra Y ya nos veremos en otra Y ya nos veremos en otra Gracias por ver el video